Nosotros nos enteramos igual que ustedes, sabíamos que se habían reunido con las empresas, pero no tenemos ninguna comunicación oficial, no tenemos nada, y bueno, la posición nuestra claramente es que no es momento ni estamos de acuerdo con que se aplique una tasa al turismo estudiantil, ¿no? Estamos viviendo un momento difícil, con caída de pasajeros, así que... Pero lo que hemos charlado extraoficialmente con la gente del municipio tampoco era que se iba a aplicar una tasa, así que no creo que haya... polémica por eso. Pero la llegada de un impuesto, si se quiere, justamente a los estudiantes, al pasajero que llega, complicaría todo un poco más las cuestiones. Sí, todo lo que vos vas sumando, como la ecotaza, como todo, va complicando. Más que nada en el servicio nuestro está todo incluido. Hoy el chico, quizás otro turismo puede pagar la ecotaza sin problema, pero el estudiantil el costo lo absorbe la empresa. Entonces absorber otro costo más no tiene sentido. Realmente la situación no está bien como para seguir sumando, es lo que te decía. Y la posición es que nosotros no estamos de acuerdo, y menos que se aplique una tasa solamente a un sector. Si se va a aplicar una tasa a todo el turismo, como fue la ecotaza, acompañaremos, pero exclusivamente que se aplique al turismo joven o turismo estudiantil no estamos de acuerdo. Y en caso que llegue a presentarse algo, nos presentaremos como en otro momento, que se iba a aplicar una tasa durante el gobierno de Maru Martini, y nosotros fuimos al consejo y expusimos nuestra posición y nos estuvimos totalmente en contra. Esto lo que haría, quizás, justamente, podría llegar a afectar. ¿Ustedes han podido hablar con la municipalidad acerca de para qué serviría esta tasa que quieren implementar? No, tuvimos charlas, como te decía, extraoficialmente, y nos dijeron que no había nada firme, que sí se habían reunido con las empresas para ver si había algún tipo de colaboración con algo, pero no nada que fuera salir una tasa, ni una ordenanza nueva, ni nada.